Una de las ocasiones que ya le hablé, claro, y ya le dijo, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Digo, ¿por qué no buscamos la forma de buscar los originales? ¿Cómo los originales? Sí, pues que sea Rod Murillo, Pititos. ¿Ya no estaban en Vaqueros ellos? No, ellos se salieron de mucho tiempo antes. De mucho tiempo antes se salieron. Y Julio del Muro también estaba con Vaqueros. Sí. Julio también es otro de las personas que no... Haz de cuenta que Julio era dueño de todo. Y Julio para no discutir ni pelearles ni el nombre ni nada, les dijo, quédense con su grupo. Ok. A mí me dame 100 mil pesos y ya es todo. Le pusimos abogado a Julio, le pusimos dos, tres abogados y dijo, no, no quiero nada. Les dejó el grupo, el nombre. Porque el nombre está, por eso lo tenía. Claro. Lo tenía este... Registrado el señor Julio. Ajá, la tenía Julio, tenía registrada la oficina, el autobús y el nombre. Y todos nos rascamos la cabeza. Vamos a hacer eso. Por eso Darwin es... Darwin sabe, pero no sabe también muchas cosas. Claro. Pero sí, entonces como te digo, empezamos a buscar a los originales, a los morillos. Y todos les decían, ir a Poli, si vamos a formarnos, que sea cosa seria, vale, porque eres, eres este... Que tienes arranques buenos, pero al final de cuentas cuando te confías, mandas todo para abajo. No, 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 que sí, que sí. Yo anduve con él, anduve con él, juntando a los integrantes, los originales. En ese tiempo, ¿qué andaban haciendo ellos? Se salieron, hicieron otro grupo, andaban tocando, ya no tocaban. Arturo y Enrique, los morillos, nos topamos con un grupo versátil. Los muchachos andaban... Ok. Como tienes en la huipa. En la huipa. En una de esas que andamos ahí pisteando ahí, este, Poli y yo, nos fuimos hasta el rey Nayar y... Uy, ¿qué vamos a ver? ¿qué vamos a ver? O sea, éramos vagos, mamá. Nada, vaguísimos. Ok. Entonces, pues, que nos vamos topando ahí en el humurillo. Y en eso estaba el chero ahí también. Ok. Ese que te digo, José José, Javier Salazar. Javier Salazar. El primer vocalista. El primer vocalista de Vaqueros. ¿Qué hizo éxito? ¿Qué canción con él? ¿Recuerdas? Es el Amores Fingidos. Ok, de Amores Fingidos. Él hizo el Amores Fingidos con Vaqueros. Ok. Y fue la única canción que grabó con ellos en disco sencillo. Ajá. Ok. Y ya perdimos amistad y todo, ya no supo más de él hasta hace poco. Claro. Entonces, contando lo nuestro de acá de Poli, pues, este, pues, sí, pues, ahí nos contamos ahí, ahí les dije, pues, les pago, cabrón, es para que toquen puros de Vaqueros Musicados. Y cántenle, cabrón. Y así, no, pues, no, olvídate. Ok. Y después ya, yo perdí mucho la amistad porque, por hecho, yo nunca supe ni por qué razón se salió los murillos de Vaqueros Musicados. Aunque dice que salió antes, ¿qué? Sí, 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 mucho antes. Mucho antes se salieron ellos. Órale. Los dos, ¿verdad? Los dos murillos, sí, porque eran dos hermanos. Así es. Sale uno, sale el otro. Y siempre han sido hermanos. Siempre han sido de... Yo lo he visto, yo los he visto juntos. Juntos, o sea, aquí en Jalisco y en Tepiclos. En separables, sí, Arturo necesita algo de Enrique, él va, o siempre, no hay un momento que, solo que cada quien tenga su casa, ¿no entiendes? Claro. Pero para andar en agrupación y todo eso, siempre los he mirado juntos. Juntos, sí, sí. Siempre, siempre juntos, ¿verdad? Entonces, como te digo, este, pues, yo tuve el gusto de ir a verlos por primera vez donde tuve la primera presentación ahí en este, se llama Las... Esta, Las Milpas Viejas, Palo de Tuspan. Ok. Donde empezaron ahí ellos, donde ya estaba Darwin con ellos, estaba este Sigi, el que anduvo en la banda móvil. Sí, en los teclados. En los teclados, un gran amigo también. Freddy. Freddy. Y este, y ahí fue cuando grabaron el este, la... Esta, la... La Néa Tomás, o cuál la... Esta, la... El Fantasma. El Fantasma. El Fantasma. El Fantasma. Ajá. Ok. Ok. Y ya este, el cantor, pues, también. Sí, sí, sí. Fuimos a ir a verlo a él y le dijimos, oye, ¿cómo es esto, el otro? Vale, pero es que tú, vale, tienes... Corre de caballi, par de burro, poli, no tienes esa seriedad. Así le dije a... Ok. Dice, no, mira, sí, vámoslo haciendo. Y yo, sí, pues, el cantor le dije, ¿cómo es? Mira, yo estoy puesto a ayudarlos. Yo estoy puesto a apoyarlos hasta ahorita, les digo. Vámonle dando. Y dice, bueno, pues, ya chavo, nomás porque de... Estás apoyado a tu padrino y a mi padrino. Ok. Pero por eso te vamos a apoyar, ¿eh? Pero hay que amacizar el grupo. Estaban que sí, que bajaban, que subían así. Y yo siempre estando ahí con ellos. Es que chale, que chale. Y, pues, ya hasta que ya se hicieron este... Se apoyó este... Infinifox. Ahorita estamos con Infinifox. Sí, ahí está. Es una compañía. Y, pues, parece que está apoyando a ellos. Y ahorita, pues, yo estoy puesto a... A seguirle. Y, pues, estoy aquí contigo para echarle ganas. Ok, ok. A darle la... Pues, a memoria de Poli, que el ciclón de Pacífico siga creciendo.